La historia de primaria para mi mamá De viaje a Uruguay Porque pues de allá soy Ahí está mi familia y demás Entonces en lo que yo me fui de viaje La escuela donde yo estudiaba Tuvo un pedo Un pedo de económico Más de un pedo de gestión Porque los dueños Los dueños de la escuela Anteriores tuvieron pedos Con el dueño actual Entonces al final resulta Tuvieron que vender las instalaciones Para poder pagar la deuda O la demanda No sé qué fue Entonces mi escuela pasó De ser una escuela bastante grande Porque la verdad Sí estaba muy grande La que yo estudiaba A ser una escuela súper pequeñita Literal Se muda Hace cuenta que Había esas típicas plazas Las típicas plazas Que tienen un montón de pisos Bueno no un montón Que tienen como dos pisos Y que tienen un montón de locales Bueno esa plaza La convirtieron en la escuela O sea la cerraron toda Hicieron como un patio ahí O sea la escuela estaba bien Lo que pasa pues Yo estaba pagando Una colegiatura bien mamona O sea como si fuera Una escuela Que tú dijeras O sea porque era una escuela Privada muy cara de hecho Pero era muy buena escuela Tenía Aguante Ok me morí Eh ¿Qué pedo con ese güey Está como bugeado? Sí está como bugeado Bueno Entonces O sea la escuela era súper pequeña Y éramos los más doce Y yo de hecho Yo le dije a mi mamá Mamá si puedes sácame Pero como estábamos en Uruguay Pues no se pudo hacer el proceso Y aparte ya faltaba mucho Muy poco para la entrada escolar Y no había muchas escuelas Que ya aceptaran alumnos Básicamente pues ya no había ninguna Entonces dijimos Pues bueno vamos a darle Una oportunidad Y ya pues me puse a estudiar ahí Al principio pues bueno Solo vi que éramos literal doce alumnos Nuestra generación eran doce alumnos Seis mujeres seis hombres Sencillo ¿No? Y pues casi ya Ya nos conocíamos todos De la generación pasada Porque muchos Pues se quedaron a lo mejor Porque les gustaba mucho La escuela Y no se pudieron cambiar O simplemente porque Ok porque se pudo recargar O simplemente A lo mejor No les dio tiempo O pues se quisieron quedar Entonces pues nada Era nomás entró Creo que una chava nueva Y un chavo nuevo O sea Uy pensé que le daba Entonces Me mató con una escopeta Ok las escopetas están muy rotas En este juego Ya empezó todo este pedo Me acuerdo que Entró una chava Que a mí se me hizo O sea A todos se nos hizo guapa Que era la chava nueva Y la neta pues todos Como que querían ir con ella Al principio Entonces Éramos seis vatos Entonces Primero El chavo nuevo que entró Intentó con esa morra Y pues La chava Le dijo que no Porque literal Ese chavo intentó Con todas las chicas De la generación Con todas Una por una Y todos le dijeron Que no Que no Que no Entonces La chava ya no quería Ni con él Ni verlo Y luego pues Estaba mi mejor amigo Mi mejor amigo En esa También en esa generación Conmigo Y él Él me dijo que Le gustaba esa chava O sea que se le hizo guapa Entonces yo dije Ah pues va Te la dejo ¿Sabes? O sea No así como No por No por Objetizar a la chava Sino porque Pues como era mi copa Pues digo Le gusta a él A mí se me hacía guapa Pero pues no voy a intervenir Uy que bonito shot Entonces Pues nada Mi amigo intentó Tampoco pudo O sea la chava La chava También lo mandó A su casa Y Uh No sé ni que me mató Entonces Que pedo con esa escopeta Neta Entonces Luego intentó otro Que era como el nerd Del salón Que Y pues le dijo que no Porque pues todos odiaban a ese wey Es que era muy raro Porque todos le hacían bullying Pero porque él se lo buscaba O sea como que no sé Como le terminó gustando el bullying O no sé Porque el wey lo molestábamos Y o sea tipo Lo molestábamos Porque no nos venía a molestar Tipo estábamos jugando fútbol Y llegaba y nos pateaba la pelota lejos Pues que querías que le hiciéramos Que la aplaudiéramos Que la abrazáramos Pues no wey Era Empezaba la carrera Para ver quién lo pateaba El otro pensó que estaba ahí adentro Bueno ya X Ese wey también intentó Nada Otro que Que era muy inteligente Pero estaba medio feillo Pues le dijo que no Y luego ya ni me acuerdo Quién quedaba Quedaba yo y otro wey El otro que quedaba Literalmente Era una bestia O sea era un wey Que era muy agresivo O sea De temperamento O de ira Como le quieran llamar Entonces ese wey Que bonito tiro Ese wey pues de la nada O sea se juntaba un día Con el chavo este Que le hacían bullying Y le lanzaba una banca O sea agarraba una banca Y se la lanzaba Y era muy cagado Porque era Me recuerda al meme Del perrito que está sentado Alrededor de las llamas Ese wey o sea Obviamente le dijo a la chava Que no De hecho le tenía miedo Le iba Me acuerdo que Me contó la chava después Que Que le iba a decir Que si ese wey Porque tenía miedo Que se le decía Que no le lanzaba una banca O algo así Y yo Que lo madre Así yo puedo estar La situación Pero bueno X Le dijo que no Y yo pues dije Pues no más quedo yo Y le digo Pues a ver Que onda Y te digo No es por tirarme flores Pero pues yo era Como el vuelito del salón Y me llevaba muy bien Con ella Y pues al final pues O sea Empecé como a salir con ella Que para mi salir en la primaria Pues estar junto con ella En el recreo Y le terminé gustando Y al final pues Terminamos siendo novios Según nosotros Como dije Lo mucho Lo más que llegaba Con una novia de la primaria Era agarrarle la mano En el recreo Como 15 segundos Y luego ya Pero bueno X Terminé siendo novio De esa chava Y para hacer la historia corta Pues un día nos peleamos Bueno nos peleamos Ella se peleó conmigo Porque Pues yo estaba bien meco La neta O sea yo Yo estaba bien morrito Y pues a mi me gustaba mucho Jugar fútbol En el recreo Entonces cuando A esta chava le gustaba Pues que Que le hiciera caso Quería atención Así como campanita Que si no le haces caso Pues se muere Entonces Quería atención Y pues yo me iba a jugar fútbol Y esta chava se molestaba conmigo Porque decía Ah no me haces caso Y así Entonces un día me dijo ¿Sabes qué? Me voy a enojar contigo Porque no me haces caso Y a mi O sea no sé Como que ese día estaba muy Muy maleado Yo quería jugar fútbol Tenía unas ganas de jugar fútbol Entonces llegó la chava Le dije Perdona Pero es la final De la copa del recreo O sea no se lo inventé La neta Teníamos como un Por así decir Torneo entre nosotros A la madre ¿Y eso? Bueno Teníamos Como nuestro torneo En la escuela Y el que ganaba Me acuerdo que se quedaba Con la mejor cancha Porque había dos canchas Una que era como más grande Y otra que estaba como Adaptada al tamaño Chiquito que quedaba Porque les recuerdo Que era una plaza Que tenía como un patio interno Estaba muy raro Pero bueno Entonces Ese partido Iba a decidir Quien se queda con la cancha Entonces yo le dije Perdóname Pero es la final De este pedo Pues ya Me fui Y se emputó tanto Que literal O sea No me dirigía a la palabra O sea Después le hablé para algo Y no me hizo caso Dije ah bueno Porque pues a mi me valía madre O sea Era como Pues bueno Estás enojada Pues ni modo En ese entonces Ya pues Yo fui con mi mejor amigo Estábamos platicando No me acuerdo de que Yo me fui a hablar Con mi mejor amigo En ese entonces Estabamos platicando así Me acuerdo que teníamos iPads Porque la escuela Nos daba un servicio de iPads Que era como educación A través del iPad O sea Les digo La escuela A pesar de ser pequeñita Pues no estaba mal La educación sí era buena Pero las instalaciones Estaban horribles O sea Literalmente Jugaban Basket, futbol y tenis En la misma cancha Imagínate O sea O sea De repente Estabas jugando Y te cae una pelota De tenis O sea Bueno Bueno ya X Estaba hablando con mi compa Que también tenía novia Él estaba con otra Otra chava de la generación Y ahí Ya llevaban un rato Pero curiosamente Ellas habían peleado también Él de hecho me estaba contando No es que me peleé Creo que se llamaba Sofía La chava Me peleé con Sofía Y no sé qué Y nada Que Bueno pues ahí Nada que la chingada No sé qué Digo ah ok Bueno chingón No dije nada Qué mal pedo Y cuando estamos platicando Llega Llega mi novia En ese entonces Así llega Y se para así O sea Ten cuenta que Estoy hablando yo con él Así cara a cara Y la morra llega por aquí Por un lado Y de que le dice Así en mi cara Le dice a mi amigo Oye Quiere ser mi novio Así se la canta tal cual Y que mi amigo Yo dije Pues mi amigo La va a mandar a la chingada La verdad Pero mi compa Que le viene diciendo No que sí Y yo me quedé como Eh O sea Yo me saqué mucho de onda Porque digo Ok Ok Más allá de que somos compas Te lo está diciendo En mi cara O sea Es obvio que te está diciendo Porque quiere que yo lo vea Y mi compa Que le dice que sí Y yo Ah Momoncito Entonces Me amputé Y que voy yo con su novia Y le digo Oye Quieres ser mi novia Y que la niña me dice No pues sí Y así fue como La primera intercambio De novias Con un amigo Es que es como la mítica Cada peda que hago con ese güey Contamos esa historia El intercambio de novias Pero fue muy cagado Porque me acuerdo que ellos Estuvieron un rato No duraron nada Duraron un ratillo Luego de hecho La chava pues me pidió Para regresar conmigo Porque pues De hecho sí me dijo Perdón Fue un enojo De Un enojo así Temporal Bueno temporal no O sea como Como que fue El enojo del momento Dije Ah no Tú vete con este güey Ok Yo no estoy pa' eso Y yo pues también le dije A la chava Pues la neta Nomás era para Emputar a mi amigo Perdóname Igual era Noviazgo de primaria Como les digo No era nada serio Solo era muy divertido todo De hecho voy Voy a invitar a ese güey Para hacer una Una mini pedita En la casa Aunque pues Pues estoy en dieta Así que pues no voy a No voy a tomar No sé Agua de sabor Pero sí O sea les digo Que fue muy cagado Porque me acuerdo que Aún así Después de ese pedo O sea ellos siendo novio Yo sigo siendo Super compa De mi amigo No sé No sé por qué Como que lo Razone mucho tiempo después O sea en vez de enojarme Con mi amigo Decirle Güey Cómo puedes hacer eso Somos compas A mí me valió Yo siga jugando con ese güey Lo invitaba a jugar a la casa Jugamos play O sea yo Yo como si nada ¿Sabes? Yo sigo con ese güey 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 Gracias por ver el video